Buenas, bienvenidos a un vídeo más. Bueno, estamos en una nueva sección dentro del canal, otra nueva sección donde con Miguel vamos a hablar sobre entrenamientos, ya que para todo esto prefiero que venga un especialista, un experto en todo esto. Cuéntanos quién eres, qué hace Miguel. Bueno, yo soy Miguel Sanz, soy la imagen que está detrás del ciclo de entreno. Estudié la licenciatura de la licencia de actividad física del deporte en el 2010 y me empecé a dedicar al entrenamiento. Empecé, tuve la oportunidad de entrenar con el World Wolf 3, que fue el cuarto mejor equipo del mundo en su época. Y de ahí fui cogiendo más clientes, empecé más por el mountain bike, luego pasé al triatlón y ahora me dedico eso, entrenamientos online sobre todo. Entonces somos unos afortunados de tenerte aquí y poder sangrarte tu información y que nos la compartas a todos. Aquí estoy, sangrame. Así que hoy en este vídeo le he dicho a Miguel que nos dé consejos para mejorar en nuestro día a día en el entrenamiento físico. Es un vídeo enfocado a la gente que está empezando, muchas de las preguntas que me hacéis. Nada mejor que Miguel que nos las conteste. Y hemos planteado tres tips, tres cosas que pueden seguir, que seguramente que si las aplican pues van a mejorar. Los tips están enfocados a la bicicleta de montaña, ya que para mí es lo que me gusta. La mayoría de vosotros practicáis esta disciplina. Nada Miguel, tres tips para mejorar el entrenamiento físico, para que lo practiquen y puedan ver su nivel un poco acentuado. Para mí lo importante es el trabajo de fuerza. A todos nos gusta el trabajo de vatios, escuchar como tanto vatios, no sé cuánto, vale. Pero la fuerza tiene otras aplicaciones también. Entonces hacer un trabajo complementario fuera de lo que es de la bici, pues ahora ya está cada vez más a los profesionales trabajar al core, trabajar en los gimnasios y demás. Todo habrá que ver cómo se trabaja, pero viene muy bien porque se complementa luego para sobre la bici poder producir más fuerza sobre cada pedale a edad. Entonces el resumen es que no es solamente subir la bicicleta y todos los días bici, bici, bici. Exacto. Si queremos ir rápido o ver que nuestro nivel pues empieza a ir un poco más, un poco mejor, pues hay que hacer otros entrenamientos como escaleras que hemos visto, gente que hace escaleras, saltar por la montaña, que lo tengo puesto yo en el entrenamiento, que sin quererlo pues cada paso, cada esto, estás trabajando la fuerza y no estás encima de la escalera. Claro, ahí luego ya puedes decir, si quieres hacer también más específico para la pedalada, tú cuando haces una pedalada que haces una fuerza para abajo, pues al final eso, lo que dices de la escalada, va subiendo escalada y tienes que propulsar para arriba. Claro. No es 100% específico porque no está sobre una bici, pero es un trabajo para empezar a fortalecer. Eso lo podríamos dejar para otro vídeo porque es curioso el tema de las escaleras, porque mucha gente dice vamos a entrenar escaleras, pero no saben el por qué hay que entrenar escaleras y por qué mucha gente lo hace. Por lo cual, queda anotado para un siguiente vídeo. Cuando queráis. Bueno, ese es el primer tip, entrenamiento de fuerza específica, no todo es la bici, también existe gimnasio y todo eso. Segundo tip. Aspecto técnico. Yo el mayor problema que he encontrado con la gente es que eso, nos gustan mucho los datos, nos gusta mucho, pues, mover la fuerza de la pedalada para arriba, para arriba, para arriba, pero luego cuando viene los aspectos técnicos de bajadas, incluso subidas técnicas, pues la gente de ahí va bastante perdida. Entonces, ha visto casos de muchísimos profesiones de carretera que pasan a correr vueltas de montaña y el problema que tiene es que sí, mueve mucho el vatio, desarrolla mucha fuerza, pero cuando vas la bajada pierden las carreras ahí. Entonces, a ver, sí, somos amateurs, pero no nos cuesta nada empezar a trabajar la parte técnica. Y luego también se disfruta más y eso es algo que pongo mucho hincapié. Mi característica principal es la parte técnica, el tema que disfruto se me da bien y sí que es verdad que ves a gente que sufre mucho bajando por sitios técnicos y al final, si me cuesta más subir, pues, subo piñones y subo y al final sube. Pero la parte técnica te puedes caer, hay piedras, hay cosas que dices, uff, y si lo pasas mal, puede ser preocupante. Así que segundo tip, parte técnica, yo estoy cansado de decirlo, yo y Miguel, que es un profesional del sector, lo está diciendo, así que más que nunca, a entrenar la parte técnica. Bueno, y el tercer tip. Yo creo que lo más importante es saber leer el cuerpo. Los profesionales, claro, como dedican mucho tiempo, lo tienen muy fácil, o sea, maltec no cuesta más. Y cuál es el problema que tenemos, que no sabemos cuánto descansar. Siempre nos gusta apretar, 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 y no sabemos cuándo descansar. Lo que pasa es que cuando no descansamos bien, pues es cuando ibas a competir y dices, con todo lo que he entrenado, y no rindo. Claro. Pues eso hay que saber escucharlo. Tenemos herramientas, tenemos pulsómetros, potenciómetros y demás. Entiendo que los potenciómetros cada vez están más asequibles, pero son caros. Sí. Pero con el pulsómetro podemos ver, por los datos, para controlar, por las intensidades a las que nos movemos. Y un valor, que es bastante fácil de ver, es cuando, con la continuidad de los entrenamientos, si vemos que el pulso deja de subir, claro, cuando apretamos, vemos que normalmente estamos en 180 pulsaciones, y ahora nos encontramos, que de 160 nos pasamos, eso significa que el pegómetro ya fatiga en el cuerpo y el cuerpo está pidiendo ya descansar. Sí, es un dato que a mí en mi cabeza me viene un comentario que me dejaba un chico aquí en los vídeos. Es que no voy, es que entreno, las piernas no marchan, las piernas no... Claro, yo tampoco sé de qué va, tampoco le puedo ayudar. Pero un poco sabiendo lo que tú dices, parece que sea un sobreescuerto, un sobreentrenamiento, algo así, que no descansas, y al final las piernas dices, pues no me muevo porque necesito, necesito recuperar. Bueno chicos, creo que ha sido un vídeo muy interesante, tres tips fáciles de aplicar, y sobre todo, van a tener un resultado, trabajo de fuerza complementaria, trabajo de técnica, y saber leer el cuerpo y tener los descansos óptimos para seguir mejorando. Bueno, en la descripción del vídeo vais a tener el enlace a Miguel, en los comentarios también podéis dejar cualquier cosa, cualquier pregunta, duda, y si es sobre algo específico, se lo enviaré a Miguel para que intente responder, y así que nos solucione todas las dudas que tengamos. Nada Miguel, muchísimas gracias por pasarte por aquí, voy a sangrarte un poquito más, vamos a seguir grabando vídeos, nada, vosotros ya sabéis que os podéis suscribir al canal, y nos vemos en el próximo. Adiós.